Le dice Jesús a Santa Brígida en una de sus visiones, Crucifican mi mano derecha, confundiendo la justicia con la injusticia. El pecado no es tan grave ni odioso para Dios, como se dice, ni Dios castiga a nadie para siempre, sino que sus amenazas son para asustarnos. O sea, eso es lo que dicen para que las personas no crean que existe un infierno no crean que existe un castigo que no viene de Dios. Dios permite el castigo. El problema es cuando nos vamos a un extremo de demasiado bueno o demasiado justo. ¿Qué habría de redimirnos si quisiera que muriéramos? Ellos no consideran que hasta el más mínimo pecado, le dice Jesús en cuanto a la humanidad, en el que una persona se deleite es suficiente para entregarle al castigo eterno. Puesto que Dios no deja ni que el más mínimo de los pecados que es sin castigo, ni el mínimo bien sin recompensa. O sea, eso es lo que yo siempre trato de explicarles de muchas formas. Aquí en Alemania, tiempo atrás, estamos hablando de los tiempos de la Reforma, era como un ambiente del Dios que castiga, un ambiente de puritanismo, un ambiente de que todo es pecado, y era un terror al infierno sin necesidad, pero era por la forma que se manejaban los herejes, porque Martín Lutero le tenía terror al infierno, y eso como que se propagó por toda Alemania. Posteriormente, cuando quisieron entonces venir a suavizar el Evangelio, tratando de entenderles que no le deben tener al infierno, se fueron al extremo de que no existe el infierno, y eso es lo que yo quiero que nosotros evitemos, porque seremos castigados siempre que mantengamos la intención constante de pecar. Que nuestros corazones se ennegrezcan, porque nosotros permitimos que el mal entre en nosotros. Miren, mis hermanos, cuando Jesús dice de la justicia que la convierten en injusticia, nos está diciendo que a veces hay leyes que las personas quieren justificarlas de todas maneras posibles, leyes de muerte, leyes de hipersexualización, leyes de incredulidad, leyes de sacar a Dios de todas partes, y quieran justificarte estas leyes supuestamente humanizadas, que no lo son, porque no son humanizadas. La palabra humanizada quiere decir que es bueno para la humanidad, al contrario, son leyes mazónicas que vienen dadas por personas que tienen pacto con Lucifer, que el Señor lo ate. Pero esta parte que Jesús le dice a Santa Brígida, quieren cambiar los conceptos de justicia para poner lo injusto como válido, y lo justo lo quieren rechazar. Recuerden como ahora si eres bueno, eres tonto, y si eres malo, eres inteligente. Nosotros no podemos seguir esta filosofía. Si eres bueno, tú vas al cielo. Si eres malo, vas al infierno. Eso continúa así. Eso no ha variado. Pero cuando se habla de bondad que viene del Espíritu Santo, recordando al santo de la nobleza, San Francisco de Sales, es que el santo todo lo vea con dulzura para gloria y honra del Señor. No es lo mismo ser dulce, ser tierno, hacer permisivo y ser tonto y dejar que te manipulen, porque ahora para las personas que gobiernan, ser tonto, ser bueno es no decir nada. Ser bueno es no luchar contra el pecado. Y eso no es cierto. Por eso es que el Señor dice que su mano derecha la crucifican cuando confunden la justicia con la injusticia. También se había hablado en una de las apariciones de la Virgen María que ella decía que la mano derecha de las personas, que es la mano con la que se trabaja, la están sellando con el demonio mamón, que es el demonio de la avaricia. Se alejan de Dios solo por dinero. Y en este mismo tenor debemos comprender que quien hace todo por dinero termina vendiendo su propia alma por ese dinero porque la avaricia vuelve a las personas indolentes. La avaricia quita la caridad, quita la misericordia. Por eso en tiempo atrás se le decía que cuando una persona era un verdadero cristiano, le decían esa persona tiene caridad. Esa persona cuando practica la religión de manera correcta, esa persona es misericordiosa, se decía tiempo atrás. Yo he leído varios libros donde dice que tal persona de tal pueblo era muy caritativa, que tal persona era muy piadosa. A los cristianos se les decía piadosos porque donde veían a personas sufrir, querían ayudarles a mitigar el dolor. Diferente ahora que con el maldito evangelio de la prosperidad, tú pones una publicación acerca del castigo del pecado y a nadie le gusta, pero pones una publicación de que Dios hará un milagro de tu vida financiero y tiene millones de likes. Entonces tenemos que revisarnos que la mano derecha de Jesucristo, nosotros podamos consolarla buscando la justicia de verdad, luchando a favor de la justicia real. No se callen en decir la verdad, no importa porque al diablo no le gusta que las personas hablen directamente, al diablo le gustan las dobleces, las malas intenciones, la confusión. Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de que podamos comprender de que hay que decir sí cuando es sí y hay que decir no cuando es no. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salva.